Chiquet Tira hacia el medio y ahora repartimos palas Pala Y ya puede intentar Guarda un beso para mi ¿Tú vienes? Tienes que ser un poquito mas larga que las demas Pues ya estaria Cuidado Ya tenis toda A la vez Corre disensatos Vale me pasa la pala porfa No te sentaste No te sentaste Vale tio Te has engañado ya no Pues voy a elegir Como nada tio Como nada Me he tragado tres litros de agua No te preocupes No pero yo pensaba Aquí en la espalda Pues yo no, yo bajó super bien Nos bajamos cerca Porque yo me he metido mas para adentro Enseguida que estaban las cañas Os habéis tirado Y yo me arrimamos al medio Porque yo lo he hecho bien Y vosotros sois tontos No pero bien todo el mundo No porque le ha dicho Andáis un poco hasta el medio Mañana tenéis algún dolor Que os recuerdan que os lo pasasteis bien Hombre yo ya llevo recuerdo Vamos adelante Te he dicho como ha sido De hoy o de ayer De hoy o de ayer De hoy Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Te he tirado un niño dos veces Uuuuuh Que me imagina Que estaba helado Pobrecito No se ha tirado Vamos adelante No se ha tirado la piedra Ha ido andando Te tenemos vivo Te tenemos vivo Te ha vuelto luego No te preocupes Andando No era esa tu ultima oportunidad Si te quieres estar aquí Aquí es rapidito Si te apetece nadar alguno Y si no Tampoco te vamos a obligar Yo no Si algún hijo de puta de estos Te quiere tirar Justo antes de un rápido Igual Este es suyo Este es suyo Jajaja Vamos adelante En el lado derecho Lleva como asqueros Como el que lo que está aquí es Aligera Es como de helio Muy flota Despacio 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 Sin prisa Despacio Despacio Tan despacio Vale, he sido mas despacio De lo que yo tenía previsto Pero tampoco pasa nada Que ahora el agua no se arrastra En el fines Sabía que había delfines Pues mira, yo es lo que flipé cuando en un pantano me encontré medusas Que no sabía que eso era posible y si. Si alguien quiere nadar otro rapidillo, ese delante se puede. ¿Nadar o reventarme el culo? No, tú levántalo y ya está. ¡Ven aquí Miguel Ángel! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Amor! ¡Amores! Aquí de colegas. Somos best friends. ¡Vamos para el centro cabrón! ¡Vamos para el centro cabrón! ¡Ven! ¡Ven! ¡Woohoo! ¡Ven! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espera! ¡Espera! ¡Otra vez no! ¡Entra! Si te tiras por eso... La de la mamada sorpresa, ¿eh? Bueno, sorpresa Fue una cosa tirada La primera sorpresa Cuando va el 3 ya... Ya ha almorzado ¡Hostia! Fue que hubiese estado macho en el agua Por lo que hace ahora Te he puesto crema, ¿eh? Mira el cuello del agua Vale, vamos remando adelante Yo estoy blanca, pero es que no va Suave, sin prisa, lo justo es para avanzar Pero no paráis, ¿eh? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vale, bien, bien ¡Vamos! Aquí no se puede Aquí del todo Pero si aquí el agua es igual que... ¿Se puede? ¿Se puede? Todos al agua Todos al agua y ya está, ¿no? ¡Hombre, ya! ¡Joder, tío! ¡Es imposible! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué haces? ¡Vamos! 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 Siguiente, ¿no? Sí ¡Vamos! 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 ¡Tú la primera! ¡Tú la primera! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Tenía bien! ¡No tenía bien! ¡No te vieron! ¡No me agafaron! ¡Buah! ¡Me han entrado a vuestras cerebros! Suerte que no tienes. Suerte que viene un virus. Hola, best friend. Mi amor. Oh, mi amor. Oh, mi darling. Yo peso, eh. Tienes que tener fuerza. Una.